Revelan la bizarra razón por la que El Chavo del Ocho hizo llorar al mundo al verlo. La serie es una de las más famosas del mundo y a la fecha sigue siendo del gusto de los televidentes e internautas. Hola y bienvenidos mis queridos fans al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. La producción de El Chavo del Ocho fue y sigue siendo una de las más exitosas, pues desde que comenzó en 1973 se ganó el cariño de los televidentes mexicanos a la fecha con las retransmisiones. No existe prácticamente ninguna generación que desconozca a los personajes principales del programa. Sin embargo, hay uno que se robó el corazón de todos, Don Ramón, personificado por Ramón Valdés. El hermano de Germán Valdés Tintán estuvo desde el principio en la serie. Sin embargo en 1979 salió y muchos rumores se soltaron desde entonces, como desacuerdos salariales o problemas con sus compañeros. A pesar de esto, no pasaron muchos años para que regresara a la vecindad más famosa del país generando gran alegría, en especial a su compañera y amiga entrañable María Antonieta de las Nieves La Chilindrina. A pesar de que algunos de los actores sabían de este regreso la actriz lo desconocía por completo gracias a que así lo pidió Roberto Gómez Bolaños Chespirito creador y protagonista del programa. Esto lo hizo con la finalidad de generar una reacción natural en ella cuando se encontrara con el compañero al que quiso mucho. El reencuentro entre Don Ramón y La Chilindrina. Cuando gritaron acción en el set de grabación, La Chilindrina salió disparada al encuentro con Don Ramón, sin saberlo hasta ese momento. La reacción fue más emotiva de lo que Chespirito esperó y todo quedó grabado en el capítulo. Tras decirle papito, pues en la obra jugaron los roles de padre e hija, corrió hasta él para brincar a sus brazos y colgarse de él. Su felicidad fue evidente, pues no paraba de besarlo y abrazarlo. Cabe destacar que su relación profesional tuvo un tinte muy similar en la vida real, pues incluso él la acompañó camino al altar cuando se casó. Cabe destacar que su relación como compañero solo duró un año, pues en 1982 dio las gracias a la televisora y se alejó por completo del proyecto para probar suerte en Sudamérica al lado de Carlos Villagrán Kiko, quien estuvo en el proyecto de 1971 a 1978. Por desgracia Ramón Antonio estaban Gómez Valdés y Castillo, nombre completo del actor, perdió la vida a causa de cáncer de estómago el 9 de agosto de 1988 en la Ciudad de México. Esto generó una gran tristeza en María Antonieta de las Nieves, quien lamentó no haber podido estar a su lado en sus últimos momentos de vida ya que estaba de gira. ¿Y usted? ¿Estás de acuerdo con la información que proporcionamos? Déjame saber tus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Y recuerda suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ningún nuevo vídeo interesante. Gracias por ver, adiós y buenas noches.